Esta canción la he estado escuchando mucho en redes sociales, creo yo, auguro y ojalá así sea, que se convierta en una de las grandes canciones del Peso Pluma y de Grupo Frontera. Durante del regional mexicano y también de uno de dos, o sea, una agrupación y un artista que está causando sensación y furor. Estamos hablando nada más y nada menos que de El Peso Pluma, que está imparable este vato estrenando música cada semana y canción que sube, canción que se posiciona y esta canción que estrenó recientemente en su nuevo álbum llamado Génesis al lado de Grupo Frontera, también una de las grandes agrupaciones revelaciones del año, pues ha causado sensación y furor y mucha gente ha dividido, ha dividido a opiniones y ha dividido a toda una nación entre los que les gusta y entre los que no les gusta esta colaboración entre Grupo Frontera y El Peso Pluma que lleva por nombre Tulum. Una producción encargada por nada más y nada menos que el señor Edgar Barrera, que bueno, como se los comentaba, viene, se desprende de este álbum llamado Génesis, que se estrenó la semana pasada, para ser precisos, el jueves pasado, de manera oficial en plataformas digitales, pero pues ayer se estrenó oficialmente el videoclip, bastante bonito, bastante mono, ahí estamos viendo algunas imágenes, medio, muy californiano. Muy tropical. Muy tropical, me queda claro que pues ad hoc a este título que tiene la canción, que se llama Tulum, un estilo total y meramente al estilo de Grupo Frontera, no hay nada belicón aquí, según yo, no le vi nada belicón. Yo escuché mucho trombón, ¿eh? No, 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 particularmente no tiene nada, sí todo, sí todo el estilo de Grupo Frontera. Y algo que me llama mucho la atención es que esta canción la he estado escuchando mucho en redes sociales, creo yo, auguro y ojalá así sea, que se convierta en una de las grandes canciones del Peso Pluma y de Grupo Frontera por la temática y creo ahí que, creo que ahí está el punto clave y decisivo de por qué el regional mexicano está posicionándose en todo el mundo, porque ya le están quitando un poquito la parte bélica, ya le están quitando un poquito el tema pues de la violencia, el tema de las drogas, ¿no? que es muy común y es muy usado en los corridos, Peso Pluma se está yendo por ese lado y creo yo que eso le está beneficiando y le está ayudando para que sus rolas se estén posicionando. Sí, mira, por acá están diciendo que esa canción no está en el álbum, ¿eh? O sea, el público conocedor está diciendo que esa canción no está... Déjeme decirte qué. ...no está en el álbum, pero bueno, vamos a corroborar la información porque aquí los que más saben son ustedes, obviamente nosotros aquí simplemente les damos la información, pero pues bueno, se estrenó este tema Tulum, como ya lo decías, la temática de este video pues bastante buena, bastante padre, o sea, me gustó esta temática, suena mucho, muchísimo a Grupo Frontera. ¿Dónde lo pongo? Eh, acá que te, que te deste, que te enfoque ahorita el machetitas. Ahí está. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no parnos en la mouse? El Che, sí está ahí en el álbum de... Ahí está Che. ¿Cómo se llama el álbum? Génesis. Génesis. Génesis deluxe, deluxe versión. Ahí, ahí está esta canción de, eh... Ya ponla, ponla, póntela en la cara para que te vea. Aquí está, aquí dice, aquí dice, ¿dónde está? Sí, ahí está. Oh my God, ahí está, mira. Ahí está, bueno. Pues el caso... Aquí está, mira, Tulum, ahí está. Número 15, Tulum. Y les decía, suena mucho a Grupo Frontera, me encantó escuchar a Peso Pluma como con este sonido de Grupo Frontera, entonces es una combinación bastante interesante, digo, independientemente de todo eso, Peso, Peso Pluma está ahorita con como seis canciones en el top 10 o en el top 20 mundial, eh, mundial, señoras y señores, entonces Peso Pluma la está, híjole, rompiendo a todo, a todo lo que da, a todo lo que da, y bueno, pues esta combinación de Grupo Frontera y Peso Pluma creo que va a reventar de nueva cuenta todas las listas de popularidad.